El director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Claudio Herrera Noriega, debe explicar quién realmente va a dirigir el instituto o si va a abandonar su carrera musical en Europa y sus otros compromisos como parte de los músicos de Bellas Artes. Necesitamos a alguien que verdaderamente se comprometa con la cultura y con Durango, así lo señaló Carlos Yescas Alvarado, presidente de la Sociedad de Escritores en el Estado. Tendría que ser muy puntuales, yo creo que sí se generan algunas dudas, dado que el actual director Claudio Herrera, bueno pues tiene una carrera musical todavía en Europa bastante importante, a mí sí me gustaría cuestionarle pues qué va a pasar con su carrera, porque tendría que estar tres años aquí en una oficina, no sé si va a renunciar a sus conciertos, a sus salidas, es parte también de los músicos de Bellas Artes, en ese caso pues sí que se nos avisara desde ahora si él va a estar saliendo y quién se va a quedar realmente a cargo del Instituto de Cultura aquí en la capital, ese sería uno de los principales cuestionamientos que pudiéramos hacerle. Otro, bueno yo creo que uno de los primeros pasos que se debieron de haber dado desde el IMAC, pues sería convocar a una reunión con todos los artistas, cosa que no ha sucedido o al menos yo creo que aquí los presentes no hemos sido convocados a esas reuniones, para presentar proyectos y para pues para ver en qué podemos trabajar en conjunto, pero no ha sucedido, solamente hemos escuchado por ahí algunas noticias de que van a venir algunos talleristas foráneos y digo bueno pues eso tal vez esté bien, habrá que ver la calidad de esos talleristas, también cuánto se va a invertir en ellos y si eso va a ir también en relación o en equilibrio con lo que se pudiera invertir con los creadores de aquí de Durango, creo que habría que encontrar ese punto medio. ¡Suscríbete al canal!